Bueno, estamos cambiando los escapes Para la bajada A ver, vamos a ver otra Acá están trabajando los muchachos Es grande Junta nueva, mirá como come Espectacular Dale parejo, de los dos lados primero Antes de apretar Si, ahora vamos a ponernos chicle Esta es la mía Y ahora vamos a ver La de Alejandro A él ya le entró de una A él ya le entró de una Si, pasó que Cuatro, bajá 135 con los escapes BR Si, estaba por allá Ahí está, le vamos a regular válvula ¿De qué? Y esta la vamos a A ver cómo arranca Le borro Lo tengo así Esto ya ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Estaba puesto esto ¿Cómo suena esto, papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué grande! ¿Y muchachos? ¿Se la pusieron o no la pusieron? ¿Se la pusieron o no la pusieron? ¡Ah! ¡Jajaja! ¡No me da que quita hacer eso! ¡Ya, ya! ¡Así, no! ¡Ah! Me volvió una nana, vos! ¡Ah! Me volvió, boludo ¡Estoy recién, pues!